A ver mi amor A ver A ver mi amor Te coges las patitas A ver Mi amor A ver Saque la lengüita Saque la lengüita Bueno, coge las piecitas también También sirve No, no es tu celular Es mío No A ver Saca la lengüita Eso Saca la lengüita No, no, no No, no No, no Toma, toma el celular Toma No, es mío Toma, toma, toma No Toma, toma, toma No Y la lengüita La lengüita Eso ¿Qué haces con los piecitos esto? A ver A ver ¿Qué haces con los piecitos esto? No 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 No